hola qué tal qué bueno que estén visitando otra vez en el canal donde todos pueden aprender un poco acá en ordenitos varios hoy vamos a hablar un poco sobre un componente electrónico llamado scr que será quédense conmigo para hablar del scr significa rectificador controlado de silicio el scr es de la familia de los tiristores no podemos hablar de ssr sin pensar en un tristor un tristor es del griego puerta es una familia de diferentes tipos de componentes electrónicos formados con materiales semiconductores compuesto con cierto porcentaje de materiales que conducen electricidad y que no conducen los aislantes hay que polarizar los hablando de los ssr y trabajan en un solo sentido de corriente se alterna o directa se usan para bajos o altos voltajes como también altos y bajos amperajes todo depende del tipo y del tamaño un componente familia de los tiristores son los triax que son tristores que conducen en ambos sentidos hablaremos de ellos en otro tutorial futuro suscríbanse para que no se lo pierdan para los ssr ellos constan de un ánodo y un cátodo el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo además tienen una compuerta que es por donde se activan llamada e o gate que significa con puertas bueno ellos son de uniones del tipo pnpn entre ellos mismos bueno esto si quieres lo paran y terminan de ver lo que está acá entre los ssr vemos este tipo de construcción de ellos algunos son chiquiticos como éste otros traen para ponerle un disipador de calor y son de diferentes tamaños todos traen tres patas o tres pines esto por ejemplo son para controlar amperaje y voltaje la identificación de cada pin de ellos varía por eso tenemos que buscar el data chip o la hoja de datos para determinar y ver según el fabricante en donde colocó el ánodo el cátodo y el gate como también la cantidad de voltaje que trabaja la cantidad de amperaje y todo eso la temperatura de trabajo todo eso lo dice el fabricante dependiendo del número de el ssr aquí vemos otra foto de un modelo de ssr recuerden que es un componente de la familia de los tiritor por ejemplo éste trae una patica que significa gates este significa el cátodo que es negativo aquí tenemos el ánodo que donde va la rosca porque es una especie de tornillo lo vemos acá en gráfico es una especie de diodo diodo rectificador y en la parte del negativo sale una digamos esta rayita es decir que es la compuerta por donde se activa éste se activa con pulsación positiva en este dibujo por ejemplo el orden es el siguiente está el cátodo la primera pata la segunda es el ánodo y la tercera parte es el gate pero no siempre es así eso depende del número del ssr tanto el ánodo como el gate o la compuerta son positivas hay que polarizarlo en ese sentido y el cátodo siempre es negativo en el dibujito en el diagrama esquemático lo vemos así el ánodo el cátodo nos indica hacia dónde va la corriente la corriente va del positivo al negativo tenemos que polarizarlo siempre así podemos poner la carga sea del lado del cátodo o del lado del ánodo lo importante es que vaya en esta dirección si lo colocamos al revés no va a trabajar ahora vamos a ver en el simulador libre guire que es muy fácil de utilizar la conexión de un ssr aquí tenemos el 606 de en el dibujito aquí lo tenemos como ustedes ven está polarizado la parte que tiene esta cabecita digamos que la flechita indica hacia dónde va la corriente va de positivo a negativo si lo ponemos al revés no va a funcionar aparte del el ánodo que es éste va conectado hacia el polo positivo y el cátodo va conectado hacia el polo negativo eso tenemos que respetar el gates lo vamos también a controlar es con una pulsación positiva la vemos acá el gates con una con una baja corriente una baja amperaje vamos a hacer que empiece a conducir aquí le ponemos para 12 voltios corriente directa una resistencia de 1k con eso es suficiente para que se active la conducción de la corriente el trabajo de él es el siguiente entre el todo ánodo y cátodo por ahí es que van a circular el alto voltaje por ahí él trabaja como él trabaja más que todo como un switch o deja pasar corriente o la corta eso va a depender de si le metemos si lo activamos por aquí por el gate por la compuerta lo vamos a activar sea con solamente con una pulsación que le demos positiva con eso va a ser necesario va a ser posible que él empiece a conducir corriente va a ser con para conducir corriente no importa que después que se active le cortemos acá la corriente positiva esa es la característica que trae este señorito que una vez que empieza a circular corriente solamente se puede apagar o interrumpir a menos que le cortemos la corriente entre ellos sea de este lado o este lado pero mientras haya la corriente esté circulando él no se para aunque la corriente que le metimos por aquí por el gate se corte vamos un ejemplo activamos el simulador pasamos el switch note que el positivo va por aquí llega solamente hasta aquí no pasa para acá va a pasar para acá para la lámpara que ya tiene el negativo listo va a pasar para acá sólo cuando yo le meta por el gate una pulsación positiva pero claro hay que bajarle el bajarle porque si no se puede quemar eso lo dice el libro de datos cuántas corrientes que se puede meter pero para 12 voltios como te pueden poner siempre con un cast tiene vamos a ver cómo funciona al pulsar aquí una sola vez note que este es un pulsado normalmente abierto una vez que yo lo pulse vamos a ver qué pasa lo activamos note que ya lo ya se cortó otra vez el positivo pero aunque se cortó el positivo el más permanece encendido ve él ya va a permanecer encendido hasta que se corte la corriente sea del lado del ánodo ordenado al cátodo o se le mete una corriente contraria pero contraria que es cuando lo va a apagar por ejemplo yo aquí abro el switch lo vuelvo a activar y note que no enciende para encender a juro tengo que darle un pulso positivo aunque se corte el positivo del gate sigue conduciendo esa es la característica de estos componentes que una vez que empieza a conducir se quedará allí hasta que abramos el circuito entre el cátodo y el ánodo ve volvemos a activar y solo se prenderá cuando yo hago una pulsación aquí negativamente no prende tiene que ser positivo esto es muy parecido a un tutorial que ya le mostré de que dice cómo convertir un que un relay en un ssr y aquí lo vemos se lo voy a también ilustrar por ejemplo aquí pasó la corriente el positivo viene por aquí entra al platino común que sería el número 30 y está normalmente conectado al 87 a como ustedes ven la corriente llega hasta aquí para que prenda tiene que pasar la corriente de este platino el 87 a al 87 tiene que ser puente desde este punto para acá para que el positivo ahora cierre el circuito y encienda el bombillo para que este platino pase de aquí para acá eso se hace cuando conectamos la bobina que es de 12 voltios en este en este ejemplo la bobina tiene un negativo que está aquí conectado y un positivo el positivo lo va a agarrar cuando active aquí el pulsador vamos a hacer algo que ustedes vean voy a activar dependiente aquí el cambio de relay cuando activo el ss aquí el pulsador se encendió pero ven que se aunque yo corte la corriente de la bobina desde aquí sin encendido porque porque quita trabajando con un ssr mire que la corriente va por aquí pasa por aquí el positivo le llega a la lámpara y al negativo por aquí y enciende pero porque se queda encendida porque se está la bobina se está retroalimentando es por aquí positivo llega aquí ve que tiene una ramificación del positivo pasa por el diodo este es un diodo rectificador y la corriente pasa por acá pero aquí está cortado pasa para acá y realimenta el positivo de la bobina por eso que la bobina se queda encendida la única manera de yo apagar esto es cortar la corriente principal de aquí de la corriente principal este sería por ejemplo podría hacer el ano y este el cátodo este el cátodo abro que el circuito se apagó lo vuelvo a activar y no se enciende se va a encender es cuando yo pulse acá abro prendo este tipo de sistema con los trial y bueno con los trial no con ssr se utilizan para hacer alarmas que una vez que por ejemplo había abierto una ventana ponemos un pulsador de esto una ventana y aunque el ladrón vuelva a cerrar la ventana ya se quedó activado la alarma hasta que venga alguien y la apague estos son algunos o aplicaciones para un ssr pero espero que el tutorial le pueda servir para que tengan una idea de cómo utilizar un ssr yo lo estoy colocando acá 12 voltios pero pueden trabajar a más voltaje a 100 voltios 200 voltios todo depende del tipo de ssr y también la cantidad de amperaje que puede pasar a través de él pero eso serán otros futuros tutoriales que les puedo mostrar según el tiempo que tengo espero que se suscriban para más para más tutoriales y compártelo nos vemos chao